Gracias a todos ustedes por venir, esta es una fecha más de la ronda poética. Empezamos hace un poco más de tres meses desde el centro de Lima. Llegamos hacia Barranco y de Barranco estamos emprendiendo el camino de vuelta al centro de esta ronda que espera llegar hasta diciembre. Cada vez estamos congelando más personas, con mitos, con viejas, con autógrafos, con otra gente más. Empezamos siendo seis personas y ahora somos una comunidad que ha ido creciendo paulatinamente. De oficio soy escritor, profesor y periodista, soy poeta, decimista, soy dramaturgo y cantor, soy bandera sin color, soy pieza sin ajedrez, soy de hilo y lucidez, soy recorte y mil escenas. Y es cierto, tengo letras en las venas. Me llamo Sejo Cortés. Nunca faltaron lecturas de Sócocles y Cervantes, de Parry, Rojas, Bellantes y de otras literaturas. Es más, Rosco y sus pinturas de Fitzgerald y su voz de Alpachín y su pelostalante de actor dramático, supe no quedarme estático, vivir se pasa a verlos. Soy Sejo Cortés, soy Vago Décimas, Verso Libre y Soneto, así que nada, bienvenidos todos, empecemos la noche con ganas y quisiera darle el paso a Milton López. Gracias. Sonríele al primer mendigo que veas para que demuestres tu generosidad ante mí y todos los jefes de la historia. Llora por los males del mundo y no por los del hombre. Como prueba me traes una fotocopia de eso. Comienza la próxima semana. Gracias. Creer que si estoy solo, las manos lo buscan, gritar, meditar, si es legal escribir lo que me dé la gana, que toda la soledad de diario se empotraven de estas hojas. Siguen esperando a Dios. Siento frío, la nariz se está picando, cicatriz absurda, habichuela disecada, forrada en un papel periódico, arrojada al inodoro. Entonces tu soledad muere cuando jalas la palanca. Cicatriz maquillada, llanto precioso, masticando, pidiéndole de cambie, buscando el encendedor porque Dios ya le subió, está riéndose de todo. Todavía siento frío, todavía. Te quiero desnuda, húmeda, agredida, llena de ceniza, de píldoras, largas y marca para decir, te conozco. Admitir que la cicatriz también siente esa soledad y cada carcajada. ¡Qué buen comentario! ¡En serio! Me parece interesante lo que escribes. A ver si en estos días regresas para abrazarte y decir que todo pasó. Pero júrame que seguirás con la soledad intoxicándome. Quiero asegurarme que esta vez Dios deje de timbrarme. En serio, tal vez te necesito. Nunca llegues a saberlo. Gracias. La bocina es el arma de los apurados, apuntan directo al oído de dispara y ajena. Es el primer grito. Ha nacido un impaciente, quítense todos, que la vía es mía y la gente corre y el terrorismo gana. Hay que regar la voz, que el arma es inmortal, solo para los creadores. Los armados con plazos se van al infierno. A este espectro acompañante yo lo odio. Compartimos mil amores y mil locuras. Es testigo de mis crímenes y de mis angustias. No me suelta. Si me ha visto arrodillado y no me deja. Es de noche y él se vuelve infinito. Él es horizonte. Él es cielo. Él es totalidad. Oscuridad maldita. Él encarna mis temores por el celo. ¿Qué quieres de mí, oh sombra y tía? ¿Será que me amas sin grabar con visional? ¿Seré yo tu condena o viceversa? Si hasta Dios me ha abandonado y no me dejas. Antes de que llegue el invierno, estaremos incompletos los dos. Las ojos del otoño me lo han anticipado. Y debo adelantarme al destino. ¿Para qué alargar esta nuestra historia? Porque, ¿qué es una historia sin un final? Antes de que llegue el invierno. El agua, ya no tengo alma, ya no tengo rama, ya no tengo agua, otra bota. Sí, aunque me ahogue, ya no tengo alma. En la gota se ahogaron los valientes caballeros, las hermosas damas, los valientes cielos, las hermosas almas. La música da tras pies. Nada salva al cielo o al alma. Nada salva la música, la lluvia. Ya sabían que más allá del cielo, de la música, de la lluvia, ya crecen las ramas. Más allá crecen las ramas. Las gotas ya saben caminar, golpean, ya saben hablar. Las gotas, el alma, agua, hablar, agua, caminar, gotas, ramas, agua. Otra música, agua de agua, canta música, agua de alba. Otra gota, otra hoja, crece el árbol, otra hoja. Ya no cabe el alma en el árbol, en el agua. Ya no cabe el agua en el árbol, en el cielo, en el canto, en el agua. Otra alma, y nada de alma, otras gotas, ramas, almas, agua, 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 matado por el agua. Gracias. Jamás te apagues en mi vida venidera. Sé siempre mi fortaleza, porque el saber que te alejas, seguirte conmigo, me causa un terrible miedo y dolor. Fuego que envuelves el universo. Concederme la quietud en la búsqueda incrementable de la verdad. Me hace bien llorarte el viernes, porque los sábados hay fiesta y los domingos hay resacos. Me hace bien llorarte en verano, me refresca el cuerpo y se ventilan los odios guardados. Pero se me hace difícil llorarte en horarios de trabajo. Me da rabia y me consuela a la vez. ¿Qué se pierde? No tengo más remedio que el que me han recetado, que me hace bien llorarte los años misiestos y a escondidas para evitar cuestionamientos y sermones. Para evitar el desgaste ocular y se me nuble lo que tengo al frente. Esta canción de acá es una canción que tiene una parte en quechua. Se llama Alalau. Alalau en quechua significa, bueno, es una palabra en quechua que significa hay que frío, es una expresión. Y creo que cae bien para un invierno tan frío como este de acá. Así que con ustedes, Alalau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Así que eso está muy bien y quisiera proponer un salud, si todos levantamos las copas, aunque sean las manos y los ánimos, por la poesía, por el arte, por estar acá juntos, compartiendo con una familia, por la gente sumerba que está acá en la puerta también. Un salud para ustedes. Salud, por favor, choquen las copas. Salud, salud. Y a propósito de salud, quisiera dedicarles entonces a todas estas décimas del brindis, a propósito de esta reunión. Bebemos, porque siempre hay un motivo para beber, evidentemente, ¿no? Bebemos por el dolor que nos causó una chicalista, no me considero artista en las cosas del amor. Bebemos por el sabor de la vida, inoportuna. Bebemos desde la cuna todo líquido elemento. Bebemos porque presiento, paramos siempre en la luna. Bebemos por felicidad, porque está bien esta faena, porque sí valen la pena los traguitos de amistad. Bebemos con calidad, empinando bien los codos. Bebemos de iguales modos, desatendiendo las formas, sin dedos, ni guiños, ni normas. Bebemos, bebemos todos. Bebemos con los padres, con el hermano, con quien sea, en el piso, en la azotea, de noche, como esta, tarde o temprano. Bebemos de mano en mano, pues la vida es imprecisa. Vamos despacio y deprisa, todo parece un vaivén. Bebemos porque también la vida es llanto y es risa. Salud. Era como un río en busca de una salida, desembocadora perdida en medio de tanta mutilidad. Aún así, luchaba por su camino, luchaba por su libertad, luchaba solo en su camino de melancolía. Era como aquel río en tiempos de precipitación, derramando verdades. Sin embargo, hoy, donde antes corría vida, la corriente se oyó sus trae. Donde antes se reveló lucha, ahora el viento nostalgia trae. Donde antes se observó turbación, ahora el tiempo de presencia exhibe sin más. La melancolía del reino. Bueno, sumando esfuerzos, vamos a hacer una canción matizada en una poesía. Este es un tema que compuse hace algún tiempo ya, pero que está dedicado a la mejor versión de lo que yo pienso he sido alguna de ellas. Precisamente no es la que ustedes están viendo. Gracias. 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 Gracias.